Los niños que mueren, la mitad de los niños que se mueren, se mueren en las unidades leonatales y se mueren por rematuridades o malformaciones congénitas. Que sea toda la tecnología que tenemos en estas unidades de cuidados intensivos, esto ocurre y a veces los padres lo esperan, están preparados porque durante el embarazo las cosas no han ido bien y otras veces no, otras veces es completamente una sorpresa y un acontecimiento inesperado. Efectivamente cuando llegan esos momentos la reacción natural de los padres de cualquier ser humano es retraerse e intentar no vincularse para que no sentir tanto dolor. Es una sensación tan fuerte, nunca deberíamos despedir a nuestros propios hijos. Entonces una forma de protección natural es intentar no estar ahí o no estar en los últimos momentos y sin embargo los padres que han desgraciadamente pasado por esto han dejado sus... nos han hablado con nosotros, hay muchos escritos y hay muchos estudios que nos han convencido que de lo importante que es para ellos luego para no hacer un duelo patológico. Entonces tenemos que explicarles a esos padres que están en ese momento, que están en pleno shock, que sean capaces de confiar en nosotros, igual que han confiado el cuidado de sus hijos y que ahora estamos cuidándoles también a ellos, es pedirles pues que sufran y que le acompañen a ese bebé, que lo cojan en brazos, que lo saquemos de la incubadora y que esté pues en sus brazos a ser posible. La verdad es que los padres si se lo explicas con calma, si les dices como efectivamente hay otras familias que han pasado por esto, lo entienden y la mayoría lo aceptan y luego están muy muy agradecidos. A veces inmediatamente y otras veces con el paso del tiempo.